Y cambiamos de tema, ya que la revelación de la Junta Central de que los escáneres usados en las últimas elecciones y en las primarias del PRM son obsoletos y ponen en riesgo las elecciones del 2024, esto alerta a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos miembros consideran oportuno el uso de computadoras portátiles como sugirió el órgano comicial, aunque los partidos esperan los informes técnicos para determinar cuáles equipos usar. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la avenida Winston Churchill. Adelante, Jaycee. Gracias a síguese que la Junta haya avisado de la situación fue oportuno de acuerdo con miembros de la sociedad civil, tras asegurar que esto garantizará la transparencia de la próxima contienda electoral y que podría ser aún más eficiente con el uso de laptops. Con un solo mecanismo, es muchísimo mejor, permite mayor eficiencia para la misma Junta Central Electoral, capacitar a esos que van a estar trabajando y además la mayoría de los que están capacitándose o los que van a formar parte ya tienen una sensibilización con esa herramienta que son las laptops, que también en caso de que pueda haber alguna práctica incorrecta, pues es más fácil auditar estos equipos. De su lado, partidos de oposición prefieren tener a mano los informes técnicos realizados por la Junta para determinar el estado de los escáneres antes de referirse a la propuesta del órgano. También tenemos que conocer cuál es el cronograma de adquisición, el cronograma de compra, de puesta en funcionamiento y de prueba de estas nuevas unidades computarizadas, tanto de las que ya se adquirieron como de una nueva adquisición. El partido siempre está presto a todo lo que pueda fortalecer los sistemas y la transparencia de los procesos de elección. Definitivamente que es una intención que ha sido comunicada y falta información para poder hacer un juicio de valor al respecto. La Junta explicó que los equipos fueron sometidos a una auditoría técnica antes de las primarias internas del PRM para evaluar la calidad del hardware, pero cuando estaban en ese proceso se percataron que los mismos habían sido descontinuados y no habían piezas en el mercado, y durante el proceso de padrón cerrado un 8.70% de los equipos presentaron fallas. En ese sentido, el órgano propuso completar la compra de laptops y multifuncionales como solución informática para las elecciones generales del 2024. Los partidos tienen hasta el 24 de octubre a las 4 de la tarde para estudiar y responder la propuesta de la Junta, según estableció ese mismo órgano. Por el momento es la información que tengo y retorno a los estudios. El PLD proclamará como candidato presidencial a Abel Martínez este domingo 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro Olímpico. Así lo informó la Comisión Electoral del Partido Morado y la coordinación de campaña de Martínez, cuyos miembros explicaron que el acto estará encabezado por el expresidente Danilo Medina. Se tiene previsto pues un ambiente bien lúdico, bien alegre en el entorno de la asamblea, guardando la solemnidad y la formalidad de la misma. Pidieron a sus militantes y delegados llegar temprano a la cita para garantizar una buena organización.